el entorno de la cultura lo que quisiera, ellos ponían la librería, vendían libros yo como vecino del barrio le voy a hacer un ciclo de poesía, poetas contemporáneos, con muchos estilos, con muchas maneras de exponer la poesía que hay muchísimas, de todas las inframenta, de éditos, o sea que durante dos años, los dos primeros, en 2013, 2014, hasta el 2015, pues estuvimos ofreciendo un montón de poéticas, unos de nombre del ciclo, bien dice, poéticas. Aquellos dos años, pues, muy interesantes, con estas tertulias sobre la poesía, que siempre llegábamos a ninguna conclusión, lo cual es un motivo de alegrarse, porque dentro de lo que es el panorama poético, pues, en cuanto a menores conclusiones, se sacan muchas conclusiones, es decir, para dar disputas y demás. El siguiente, al festar la temporada, en el 2014, 2015, cambiamos el ciclo, más enfocados a, gracias por la música, con Karen a otra, pero, a ver, le enfocamos más en presentaciones de libros, y autores con nuevas propuestas, y además abriamos un espacio con una session que, bueno, la gente, pues, ya que venía a vernos, pues, teníamos también que participar con nosotros. Y el cuarto año, pues, es este, hemos retornado, pues, a abrir el ciclo, a quien quisiera abrir, a hacer lo que dijimos. Pusimos una convocatoria, recuerdo, y en vez de invitar a los poetas, pues, serán los poetas los que se lo invitaban, y nos proponían, pues, sus cosas, y nos hemos encantado, no hemos querido, pues, poner ninguna condición ni demás, por eso, Felipe, lo tenemos aquí. Felipe ha sido el más abusón de todos, ha estado durante los cuatro años, cada año, invitado y no invitado, pues, autoinvitado, como es la que tenemos aquí, además, con dos propuestas bien chulas. Valor de Paso Culto, que es el último reciente reciente, además está gratis en internet, pero con dos, pero con dos, ¿no? No, 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 es a mi tierra, que es el último que se puede sacar. Los libros totalmente diferentes, pero muy chapitos, ambos, que creo que nos va a hacer una... Digo, es muy breve, pero nos va a ser breve. Una intensa exposición. Yo, según como vea al respetable, si tiene más ganas de cañas, que yo lo entiendo, yo también. De Felipe tengo que decir pocas cosas, creo que como lo conocéis, se lo puedo decir que, que se apuesta o que no se apuesta, pues, siempre habrá un antes y un después de haber visto a un poeta, y haber visto a Felipe recitar y exponer su poesía, así que no voy a dar más la chapa y que... Y todas se las he mandado al Taz Méndez de Vigo, en mentecato, este que he llevado un traje con un compañero y tal, que es noble y que es ministro de Educación, entre otras cosas, ¿no? Y entonces lo primero que he hecho es mandarle por donde se empieza, los días de la semana. Por lo menos cuando vas a estudiar inglés, te quedan los días de la semana, pero yo estoy en español. Luz es, mar es, miércol es, juez es, viernes es, sábado, remifas, sol ácido y domingo. Amortiguador, sanctiguador rumiante, saltrato, estrato, maltrato, contrato, remar, ar, lupan, ar, militar, alt, ar, march, ar, arruin, ar, brillo, sueño, musla, mano, suspiro, tronco, tronco, y am, cenicita, subi, me, mi, conmigo. Para la clase de música, un músico, que voy a llevar un poco a la sala, un trompetista, me dio la canción de Salsa, y dije, el E. está contento, su familia está asfixiada, que se jugó con un trompeta en la avenida. Bueno, pues, es una canción que la letra me la ha pasado con unos amigos del cartel de Sinaloa, y es para la clase de música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Golpea la tecla, 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 tic-tac, 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 tic-tac! ¡Golpea sin piedad una tecla tras otra, marcando tus pensamientos en original y copia! ¡Rescate, te-te-te-te-te! ¡Recorte, te-te-te-te! ¡Rescate, recorte, resca, recor, resca, recor! ¡La piel a tiras! ¡Ras, ras, ras, ras! ¡Rescate de la piel a tiras! ¡Ras, ras, ras! ¡Recorte de piel a tiras! ¡Ras, ras, ras! ¡Atención! ¡Modere su moderación! ¡Atención su tabaco, gracias! ¡Atención! ¡Modérate su tabaco y gracias! ¡Insercóin! 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 Una monedita. Se atrincheran, se atrincheran, se atrincheran los neveros hechos jirones, ensuciándose de calor y desidia en tremenda. Soledad, cae el ratón de las garras del Milano a la cuneta y todos seguimos vertiginosos a lo nuestro, como si tal cosa. Aúllan los gallos desmedidos cuando acaba la madrugada donde termina la ciudad. El amargo justo de una oliva, ese es todo el daño que espero de ti.